Hola hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. El día de hoy quiero compartirte este hermoso video de diseños de uñas, súper de tendencia para esta temporada de San Valentín. Diseños espectaculares, obviamente para todos los gustos. Sin duda febrero y en especial el día 14 es una buena fecha para lucir estos bonitos diseños y estar en tendencia con tus uñitas. El color que debuta grandemente para esta bonita celebración, obviamente es el color rojo. Color sin igual que representa la fuerza, la seguridad, el amor y la pasión. Esto es también seguido de colores más tiernos como es el rosa, el lila y el blanco. ¿Y qué tal esta temática de corazones? La verdad es que si logras un estilo como este vas a tener unas uñas espectaculares. Y cuéntame por favor, ¿qué te está pareciendo el video, tu gusto por estos bonitos arreglos? Recordemos que gran parte de nuestra presentación y de nuestra buena imagen son nuestras manitas. No necesariamente tienes que llevar uñas postizas, pero sí, tus uñitas deben de estar impecables y arregladitas. Recuerda que aquí en mi canal yo te doy únicamente sugerencias, tips y alguno que otro consejito para poder realzar tu belleza. Espero este video siga siendo de tu agrado, te quedes a verlo hasta el final. Suscríbete al canal si no lo has hecho, por favor déjame dedito arriba, tus sugerencias y tus comentarios. Adiós. Gracias. 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 Gracias.